Y esta enorme paradoja de una organización que dice defender la libertad de expresión y de prensa en Cuba y luego quiere encarcelar a un periodista, es la misma paradoja que se da con algunos de sus padrinos en Miami y en la Florida. Recordemos, leemos un titular, María Elvira Salazar. María Elvira Salazar es esta congresista por la Florida de origen cubano, esta fue presentadora de CNN muchos años, una verdadera extrema derecha en estado puro del anticastrismo clásico y además venido a más, ¿no? En su virulencia y en su odio. Esto sí es odio. María Elvira Salazar se enfrenta a la congresista demócrata Barbara Lee, bueno, María Elvira Salazar por supuesto es republicana, por defender a la dictadura cubana. Esto es el titular, uno más de los titulares que leemos en internet, en la prensa que apoya la guerra contra Cuba, esto creo que es América TV, dando una versión absolutamente falsificada de lo que ocurrió. Porque María Elvira Salazar es la presidenta del subcomité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos. Y entonces había una sesión para analizar el tema de las MIPIMES en Cuba. MIPIMES privadas, es decir, el sector privado emergente en Cuba que ha sido legalizado en los últimos años, pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas privadas de Cuba. Y el objetivo de este evento en el Congreso era, bueno, pues cerrarles también a este sector privado, que siempre han dicho, no, es que Cuba tiene que ir hacia el sector privado. Bueno, pues ahora no, ahora hay que cercenarles, serrucharles el piso y que no avancen. Y por supuesto, aquello que se estaba oyendo hace unos meses de que quizá el gobierno de Biden pudiera permitir que estas empresas privadas o emprendedores, emprendedoras de Cuba, del sector privado, pudieran tener alguna cuenta en Estados Unidos o en dólares, pues eso, que fue un globo sonda, lo han cercenado absolutamente, ¿no? Bueno, pues, cosas que dijo María Elvira Salazar. Bueno, primero, mientras yo sea presidenta de este subcomité, jamás van a tener la palabra personas como esta representante demócrata que lo único que fue es a decir, ustedes señores, están aprobando y apoyando una política de asfixia a un pueblo inocente. Si ustedes tienen diferencias con el gobierno, no la paguen con el pueblo cubano. Ustedes hacen sufrir al pueblo cubano. Y el bloqueo es un anacronismo y es una injusticia gigante. Bueno, pero es que para justificar esto, María Elvira Salazar dijo cosas como las siguientes. Las MIPIMES son un plan orquestado por el gobierno cubano para eludir el embargo estadounidense. Dijo, las MIPIMES son un término inventado por el gobierno cubano. MIPIMES, señora, no ha entrado en Google, MIPIMES, verá. Este término se utiliza en todos los países del mundo, desde luego, en España, en el Estado español, por ejemplo. En Cuba, decía como algo escandaloso, estas MIPIMES tienen que registrarse, tienen que solicitar una licencia en Cuba. Leña, y en Estados Unidos, ¿no? Tienen que pagar impuestos y eso no me gusta. Ah, bueno, eso es lo que no te gusta, claro. Lo mismo que no permitís a los deportistas cubanos fichar peloteros por las grandes ligas porque algo de dinero de impuestos caería en Cuba. Y eso es lo que no queréis, ¿no? Lo que queréis es bloqueo. Y lo último ya es, para ser un MIPIMES tienes que ser hijo de los dirigentes cubanos. Bueno, ya eso, con eso lo redondeo. Bueno, es escandaloso, es escandaloso y muestra la politiquería y sobre todo la catadura moral de personajes como esta señora María Elvira Salazar. Salazar me aburra, le dice el guerrero cubano que martillea ahí fuerte, ahí en esa zona. Y hay que decir que es la hipocresía también andante, la hipocresía, la falsedad. Y es de ultraderecha, pero también está alineada, ya no solo la ultraderecha, está alineada al crimen o es patrocina el crimen, el acto criminal que significa este bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Cuba. Ella habla de que las MIPIMES, es curioso, porque todo esto viene de, bueno, cuando la administración de Obama, pues, se expuso, bueno, se alimentó, se indujo a que en el sector privado, ellos, ellos, a ver si lo puedo resumir, o sea, abogaban porque en Cuba existiera un sector privado, que es lo que hacen siempre, lo que han hecho en toda la historia. Ese sector privado, lógicamente, la simetría en cuanto a poder económico es tan grande que ese sector privado, pues, ven Estados Unidos, o sea, en la economía de Estados Unidos, una vía para desarrollar a su vez esa empresa privada en Cuba. Pero, claro, ellos apostaban a que el sector privado emergente en Cuba sirviera a los intereses de Estados Unidos, de su política, un caballo de Troya. Pero se encuentra que el sector privado es de gente sencilla, de gente trabajadora, que responde a la patria, que son patriotas, que no se van, puede que haya alguno que se someta, se someta a la política criminal de Estados Unidos, por intereses personales, etc. Si puede que alguno traicione o traicione al pueblo, porque, en definitiva, todo esto va contra el pueblo. Entonces, Estados Unidos apostó, o sea, el imperialismo de Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos, para no, una cosa es la administración imperial, otra cosa es el pueblo de Estados Unidos, muchos de los cuales son personas amigas, personas que incluso están también peleando contra esta política criminal. Entonces, aquí tenemos en esta señora, María Elvira, congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, pues le molesta, o sea, le molesta algo que ellos pensaban que iba a estar a su favor. O sea, crear empresas privadas y a la vez suministrarla, atenderla ya implicaría un compromiso. Es como comprometer a un sector hacia la política de Estados Unidos contra el país donde actúan ellos. O sea, una intelequia, una contradicción. Pero eso lo hacen siempre. Por eso, a través de la empresa privada, de lo privado, crean las oligarquías. Y esas oligarquías, como pasa en la mayoría de los países de América, y que la tiene el Caribe, responden a los intereses del imperialismo, que no es más que mantener su hegemonía sobre una región, basten recursos en todo y que les sirve a ellos para tratar de contrarrestar el avance de China y Rusia en la región. O sea, todo es así. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se encuentra que con este sector emergente de las MIPIME, pues, responde a los intereses de patria, del país. Y hay que mejorarlo y hay que hacer rectificaciones, pero no era lo que yo esperaba. No era lo que yo esperaba. Entonces, esta señora viene, que es increíble, parece que los demás, es como el caso del señor Milei, hablan cosas como si ellos estuvieran en posesión de la verdad, del conocimiento, y los demás somos ignorantes, analfabetos, estamos cogidos a lazos, estamos en la selva, en el monte, en fin. Porque lo mismo que ella dice, esta MIPIME es lo que tiene que hacer en Estados Unidos. Las MIPIME en Estados Unidos y en el Estado español y en muchos sitios, tiene que, no puede cualquiera por su cuenta, si en unidad hace una MIPIME y ponerla donde le dé la gana. Tiene que darle esos pasos como se hace en Cuba. No es nada nuevo. Además, el término MIPIME no lo inventó Cuba. No es una cosa del comunismo cubano, señora. Entonces, lo que muestra es, primero, una indecencia y un nivel tan bajo. ¿Cómo es posible que esa gente pueda ser congresista en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que un nivel tan bajo...? Porque antes han sido periodistas. Y ahora hay una cuestión. Hay una cuestión. Aquí, porque vi el vídeo y Bárbara Lee es una congresista demócrata. No la dejó hablar. No, 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 no. Demócrata que varias veces fue a Cuba, se entrevistó con el comandante en jefe Fidel, apreció los valores del pueblo cubano, apreció y constató lo que es la revolución cubana. Bueno, ahora hay un componente. Primero, el odio hacia el proyecto revolucionario cubano socialista y también está también el odio racial. Ahí se expresó, esta señora expresó el racismo que lleva consigo. O sea, el racismo. Y no dejó hablar a una congresista que quiso exponer verdades, pero es que esas verdades molestan, duelen, se le desmonta todo. Entonces, esta señora, y lo oigo... Es la democracia. Es la democracia, por eso no es eso. Es la democracia de que te caes en la boca. Pero es también una expresión de la doble moral de esta señora María Elvira Salazar, porque ella, en su momento, estuvo detrás del comandante en jefe. Tres años. Tres años detrás del comandante en jefe para entrevistarlo. Comandante con una dulzura. Comandante, comandante, comandante. Sí, comandante y tal, entrevistarlo. Ella. Y después fue a Cuba tres veces o cuatro veces, varias veces. Entonces, y entonces ataca y le niega la palabra a otra congresista. Primero porque es negra y porque estuvo con Fidel, o fue a Cuba y visitó, estuvo con el comandante en jefe. Pero ella no es la doble moral, el cinismo de esta gente. Lo pasa como el caso de Otra Ola. O sea, va a Cuba, se divierte, vacila allí, y ahora le hice a los demás que no vayan a Cuba. O sea... No, no, no. Tienen la coherencia, desde luego, no se da la tienda. Bueno, hay un artículo del blog Heraldo Cubano, Artur González, muy interesante, sobre este asunto. Dice, las verdaderas causas de la negativa de Washington a permitir el acceso de las MIPIMES al sistema bancario Yankee. Porque, como dije antes, había una especie de globo sonda que se iban a permitir que estas MIPIMES del sector privado, precisamente para darles poder, ¿no? Poder y hacerlas, convertirlas en un caballo de Troya, se les iba a permitir acceder. Es decir, romper un poquitín el bloqueo solamente para este sector privado. Pues, parece ser que este paso no lo han dado. Y dice, él cita, pone en el artículo, una frase del John Ford, director de asuntos de la Oficina de Asuntos de Política Interamericanos, del año 1968. Y me gustaría, Lazaro, que me dijera si esto no te suena, si esto no te suena a actualidad pura y dura de lo que está haciendo ahora la administración Joe Biden. No es el momento más propicio para embarcarnos en un programa como este. Un programa de cambio de política hacia Cuba, de flexibilización, levantar algunas sanciones, algo del bloqueo. No, no. Ya que las dificultades económicas actuales de Cuba y las señales de un creciente descontento indican que las penurias por el aislamiento están teniendo un efecto real. Y, por tanto, debemos mantener toda la presión sobre la política de cuarentena. O sea, esto es 2024, enero de 2024, desde luego, desde el gobierno de Donald Trump, pandemia, 11J, etc. Esto es la actualidad pura y dura. ¿Quién está detrás de las penurias? ¿Quién está detrás? Esto lo dice un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos de la época. Está clarísimo, está clarísimo. Pero ellos pretenden ocultar todo el accionar que tiene que ver con una política que es una estructura, una estructura de la cual viven no pocos. Los parásitos, los odiadores, los apátridas viven también de esa política, son parte de esa política contra el país que le vio nacer. Ahí viene, bueno, lo hemos repetido en varias ocasiones, hay que seguirlo mencionando. Ahí está expresado el memorando del tristemente célebre Lester Mallory, que busca eso, precisamente, crear penurias, insatisfacción, que, en definitiva, el pueblo se levante contra su gobierno para venir ellos atrás. Ellos van a venir atrás para apoderarse del país. Da pena, sinceramente, a mí duele, duele, como cualquier persona de conciencia, que hayan otras que se presten a este crimen. Es un crimen, es un crimen. Y no lo puede ocultar, podrá hacerle, bueno, querella, juicio, este señor, el individuo, el arrondo, pero es un acto criminal. Y los que se alinean o colaboran con ese acto criminal, ya sabemos el calificativo que conlleva. Pero bueno, aquí está expresado esa pretensión. Ellos creen, o sea, Estados Unidos apuesta, apuesta por la derrota de la revolución cubana en un breve plazo de tiempo. Están jugando incluso con los símbolos, con las figuras simbólicas de la revolución cubana. Ya lo hicieron antes con el comandante en jefe Fidel, cuando pensaban que cuando falleciera, por ley de vida, nadie es eterno. Si es eterno en la memoria, pero físicamente no, en la memoria de millones de personas, de seres humanos. Pensaban que cuando terminaba Fidel ya terminaba la revolución. Y no ha sido así. Y siempre han estado inventando y manipulando de supuestas enfermedades. Esto es más de lo mismo. Entonces piensan que el momento en Cuba es de dificultades. Realmente hay dificultades. Muchas, ¿cómo no la va a haber? Si hay una guerra impuesta. Un país pequeño que recibe una guerra, ¿cómo no va a tener dificultades? Pero la narrativa es no hablar de las dificultades que crea el bloqueo, sino del fracaso, del comunismo, del Estado fallido. Por eso el cubano está así. En fin, no hablan de la verdad, del origen de todo esto. Es que es miserable, es una actitud miserable, hipócrita, cínica. Entonces, ellos están esperando eso, la debilidad de la economía cubana. Y hablan así. La victoria, o sea, de ellos, la supuesta victoria está el doblar de la esquina. Y a ellos colaboran también estos influencers y todos estos parásitos que viven del sufrimiento del pueblo cubano. Entonces, es lo mismo, pero se van a dar contra la pared porque la revolución va a seguir, el pueblo, porque está el pueblo. Ellos niegan al pueblo y ellos califican de pueblo lo que sirva a sus intereses, a la minoría que sirva a sus intereses. Pero el pueblo verdadero, patriota y revolucionario, que es el que sostiene e impulsa la revolución y lucha por mejorar la vida, las condiciones de vida en medio de una guerra, ese, ese lo ignora, ese no quieren saber de ese.